¡Amo este país! Parece que después de la polémica mesa con el presi, la reina madre del tentempié televisivo tuvo que lavar los platos, barrer el living y leer de corrido y sin chistar un hermoso pedido de disculpas, doña. Cosa rara, Mirta, que no retrocede nunca ni se rinde jamás, ¿vio? Bueno, les debo una explicación. ¿A ti? Y todo esto lo escribí yo, ¿eh? Seguimos. Quiero agradecer la enorme repercusión que tuvo el programa realizado el sábado en la residencia presidencial de Oliva con el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri y la señora Juliana Aguada. No estoy nerviosa, es un furcio nada más. Quiero destacar la cordialidad con que fui recibida por mis anfitriones, pero sobre todo quiero destacar la libertad con que pude preguntar absolutamente todo. Y cuando te digo todo es... Todo lo que quise pensando en el público. No hubo presiones ni exigencias de ningún tipo. ¡Saludijillos, mafiosillos! Yo recibí tu cuenta de teléfono en mi buzón por error y yo iré a pagarla. En cuanto a las reacciones que tuvo en la entrevista, las subo de todo tipo. Por algo estamos en democracia. Y en libertad. ¡Mire! El presidente es entrevistado en televisión y es entrevistado duramente. ¿Quiere que te diga? No me interesa. Es el reportaje que yo veo a un presidente menos concesivo, por no decir cero concesivo. Informate bien de las cosas. Mirta fue muy dura en algún momento con las preguntas. No va a la reír, querido. En cuanto a las reacciones que tuvo en la entrevista, las subo de todo tipo. Pero obvio. Pregunté de buena fe con lo que dice la calle. ¡Játe de joder! Me respondió de buena fe con lo que son sus convicciones. Es nuestro presidente y debemos respetarlo. Eso fue todo. Muchas gracias. Y quiero decirles... Quiero decirles que me afectó en algunos periodistas que dijeron que yo le falté el respeto en ningún momento. No, ni en verdad. Quizás hubo una frase de Mirta que me chocaron porque no fueron. Fueron afirmaciones. ¿Su nieto se droga? Sí. ¿Su nieto es homosexual? Yo no creo que sea la forma de dirigirse al presidente de la república. Aparte es una apreciación personal. Entonces tiene que decir, en mi opinión. Prefiero decir que estuvo irrespetuosa antes que decir que estuvo grosera. El que la entendió, la entendió. El que no la entendió, bueno. Yo siempre pregunto así. No sé qué le sorprendió tanto. Quizás porque era el presidente. Pero bueno, había que preguntarle todo. Yo quiero saber o quiero pensar mis colegas que hubieran preguntado otro tanto. Es tan buena. Fíjense ustedes, si yo lo hubiera halagado, todo hubiera sido, qué maravilla, está todo fantástico, estupendo. Bueno, hubiera sido un desastre. Me hubieran caído por todos lados. ¿Y sí? El lunes, sí, salió en Clarín un artículo de Abascal, ¿no? Muy elogioso. Está chequeado. Y el martes salió uno que me dio con todo. Terrible. Descarnado. A veces, no contestar es la única manera de conservar la calma. Macri responde enojado y a menudo a la defensiva, mientras su mujer interviene desde el afecto para respaldarlo. Y Mirta, a vinagrada, no encuentra contradictorio leer chivos y publicidades desde la misma quinta presidencial. ¡Sácalo! Bueno, y ahí empezó a gestarse toda una cosa a favor o en contra. Pero bueno, yo estoy feliz de haber hecho este programa. Y yo me quiero decirles, como te ven, te tratan. Que si volviera a hacerlo, lo haría exactamente igual. ¡Para todo de ustedes! Aplausos. No tengo que pedir, lo tienen que aplaudir ustedes. No tengo que pedir, lo tienen que aplaudir ustedes. ¡Yay! ¿Cómo te que se meo? ¡Yay! ¡Es maravilloso! Y para que no quede ni la más mínima duda del pensamiento vivo de la diva, ella misma se encargó de recalcular por milésima vez lo que saben hasta los bebés de dos años. Yo sigo siendo de... del pro. Lo repito porque vale la pena. Yo sigo siendo de... del pro. Hay que tener esto, la verdad. Y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones. Y los kirchneristas no crean que soy kirchnerista. Yo no soy panqueque. No soy jodido. Yo no soy, porque me llamaron varios y me elogiaron. Sí, me llamaban por teléfono, me felicitaba. No los voy a nombrar, pero bueno, algunos muy conocidos. ¡Sedio! 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 Incluso para rematarla con total soltura, aseguró que hasta le terminó dando una manito a Macri y todo. ¿Qué tal? Además yo creo que el presidente ganó puntos. ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! Que creo que subió en la estima de la gente, que se expresó muy bien. Pocas veces habla tanto y tan bien y con tanto fervor. Pocas veces habla tanto y tan bien y con tanto fervor. ¿Qué es lo que se tiene para los trabajadores de la empresa super radio que están en la cárcel? ¿No se va a tomar planta? ¿Concesión salarial? Esos son temas que no dependen de... Insisto, no depende... La concesión depende del gobierno nacional. Se nota que está llenado y que son malos actores. Así que para mí fue un programa espléndido y felicito a todo mi equipo. Tuvimos un nivel de audiencia muy, muy alto. Nos fuimos todos contentos. Me encantó, me enloquecé.